Música 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 Saludos, estamos bien Bienvenidos a un nuevo video de este fantástico día Que hace un sol Ya vamos en Pantacorta Ya mismo, llenamos la piscina Pero hoy la vamos a llenar La vamos a llenar De ganchitos Oh my god, de ganchitos De color Naranja, naranja Orange, orange, orange Miriam, ¿de qué vamos a llenar la piscina? De ganchitos Bueno, de ganchitos De ganchitos Vamos a comprar chetos Pero no sabemos la cantidad que tenemos que comprar Para llenar la piscina Que sé que a vosotros os cuesta muy 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 poco Dar este like y nosotros lo valoramos Muchísimo para motivarnos Y para poder hacer este pedazo de reto Que queremos hacer en el próximo Que es el triple o cuatro veces más Mucho más bestia que este, os encantará Os lo aseguro si hay que darle like Ya, 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 ya Y hasta ahí no os motiváis Nos vamos a comprar los ganchitos ¡Ah! 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 Pues vamos a buscar ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hola! ¡Si son más grandes que tú casi, Claudia! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay muchos! Oye, estáis envueltas en ganchitos Os vais a convertir en ganchitos Mira, os estáis poniendo en naranjas Os estáis convirtiendo en ganchitos Mirad en la nariz, la nariz naranja Adiós, adiós Adiós, chicas, adiós ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Alma! ¡Yuhuu! ¡Oh! ¿Has visto lo que ha hecho o no? ¿Pero ya has visto lo que he hecho? Eso es mejor que Cristiano Ronaldo y Messi Soy el rey, mira Pues chicos, mirad Hemos acabado de comer, pero teníamos mucha hambre ¡Piscina! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡My God! ¡Qué chula, eh! ¡Me encanta los colores! ¡Le voy a meter! ¡Una! ¡Dos! ¡Yuhuu! ¿Cómo va? ¡Muy bien! ¿Lo estás inflando bien, a ver? ¡Muy bien! ¡Nada, nada, que te ahoga! ¡No! ¡Vamos! ¡Oh, my God! ¡Yuhuu! 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 ¡Uf! ¡Corrando! ¡Por ahí no! ¡Corrando! ¡Yuhuu! ¡Uf! ¿Uno está así? ¡El zapato que está por ahí! ¡Yuhuu! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Alma! ¡Un poco de agua fresquita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está helada! ¡No! ¡Va a estar calentita! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Eh! ¡Que estamos aquí! ¡Tirando agua! ¡Fuera! ¡Hombre! ¡Este ya se riega! ¡Ah! ¡Uy! ¡Lo que me acaba de... ¡Pero! ¡Mira lo que me acaba de hacer! ¡Es que no me lo esperaba para nada! ¡Oye! ¡Has sido tú! ¡Uy! Y encima pone cara de como te acerques este mojo otra vez! ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara! ¡Oye chicas! ¿Pero vosotras qué hacéis? ¡Ya preparadas! ¿Ya os vais a bañar? ¡Sí! ¡A ver! ¡No se lo esperaba la Claudia! ¡Mira! ¡Y llevo un paquete! ¡Yo! ¡Yuhu! ¡Otro paquete por aquí! ¡Yuhu! ¡Ireya no te escagues! ¡Yuhu! ¡Dame otro! ¡Venga otro! ¡Yuhu! ¡Otro! ¡Venga otro! ¡Yuhu! ¡Oh my God! ¡Buah! ¿Quedan más? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Telad! ¡Oye! ¿Cómo va? Alma? ¿Quieres unos setos o no? ¡Oh my God! ¡Huelo a comida! ¡Comida! Pues chicos me he puesto la gorra porque se me había olvidado Pero ya estoy preparado para llenar esta piscina ¿De qué? ¡Pero no me mojéis! Me están mojando estas mujeres ¡Chicas! Yo el Alma nos quedamos aquí Alma ven aquí conmigo ¡Yuhu! ¡Hola! ¡Hola Alma! Sí, no, me dicen ¡No, ven que no te van a hacer nada! ¡A ver! Me fío de ti, ¿eh? ¡Aaah! ¿Veis cómo no me puedo fiar de estas chicas? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 She'll never have the sacred stone Oh, this you crazy mother No, 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 no 3, 2, 1 Venga, un tiros, un tiros Está muy fría Mira mis cosquillas, dice Ah, qué bonita Ay, para Pero quédate, quédate Hola ¿Qué va, qué va el papa? Claudia, tú vas Qué bueno A ver A ver, a ver Oh, mira Mira Oh, Claudia Toma, Claudia Toma Crima de zanahoria Mira mis tetas Se ríe la Giselle Vamos a hacer la batidora, mira La alma os está mirando Miradme como nada A ver, Claudia, como nada Hola, ¿qué tal? Eres una ganchita Una mascarilla Pura vitamina Hola, chica Hola, chica Miradme La batidora Se caga en viva Mira ya, tío Ven a bañar, va No, no Oh, my God Oh, my God Hola Hola ¿Qué quiere adentro? Ven, dale Dos ¿Qué vas a hacer? Oh, my God 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 Uh Oh Oh, my God Oh, my God ¡Vaya! Yo no había Abra boca esto, chicos Calma, ven Pasa, pasa Un, dos, tres, hijo 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 ¡Pues nada! No podemos, tío ¿Cómo podemos hacerlo? Pues no lo sé ¿Cómo se puede volcar? Ve a ver cómo se mueve Sí ¿Vale, es verdad? Claro Si lo queremos vaciar Claro, es verdad Vamos a cuidarme otra vez, chicas Una Una Dos Tres ¡Una! 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 ¡Ay, aquella! ¡Y a la Claudia ¡Claudia! ¿Pero de qué? ¡Va! ¡Una! ¡Ahhhh! ya está bañado, el papá patrón una, dos, tres vamos la he metido con los zapatos Giselle la luz se voló por un ron los zapatos llenos no me llevo los zapatos ahhh mi pie mi pie vamos más más ahora más, otra vez más fuerte Giselle, corre, graba Giselle oh 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 flipa oh oh si queréis que hagamos otra bañera llena de lo que vosotros digáis comentadlo en el comentario de abajo de que queréis que llenemos la piscina de lo que vosotros queráis el que tenga más likes si llegamos a 50.000 likes vamos a llenar la piscina del primer comentario que tengamos por favor y si queréis que la Claudia y la Giselle sigan grabando sigan grabando sigan grabando sigan grabando sigan grabando ahhh ahhh tengo un robot articulado jajajaj es por aquí mira ¡Claudia! oh no no cuando se pega una mega ducha me queda fantástico la Giselle se queda fantástica la Giselle se queda fantástica nos hemos quedado genial y se lo pido por última vez un pedazo de like por la gacha de piscina que hemos llenado de chetos que ha sido muy buena yo creo que ha sido el que me lo he pasado más bien la Giselle ha gustado la Gopro la Giselle ha gustado la Gopro la Giselle también la Giselle y en este vídeo vais a ver las cosas que hay que hacer es muy sencillo echar un ojo y participar en este pedazo de iPhone 7 Plus de color negro mate solamente os pido un like que participéis en este pedazo de sorteo del iPhone 7 Plus y ya está nos vamos a despedir un poco más pronto porque últimamente estamos haciendo muchas cosas que veréis en un futuro muy próximo y no podemos decir os mandamos un gran abrazo un gran un gran beso y nos vemos en el próximo WOOOOO Música 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 Música